hola a todos bienvenido nuevamente a nuestro canal, si usted está acá es por dos motivos uno porque se acaba de encontrar este vídeo, dos porque vio nuestro primer vídeo de ruta de nuestro fabuloso CLA 2020 lanzamiento de esta segunda versión del CLA en el 2019, ahora vuelvo y le repito si usted está buscando un vehículo sedán de talla mediana o un poquito menos es perfecto que vea este vídeo porque le voy a mostrar en detalle qué trae, qué no trae, qué nos gusta, qué no nos gusta el vehículo, es un buen momento para que usted lo conozca bien en detalle como lo hacemos nosotros y le podamos informar y que tome usted su apreciación respecto a este vehículo, antes que nada les quiero dar la ficha técnica a este vehículo, le repito que es un motor 4 cilindros 1.333 centímetros cúbicos tranquilos, 1.300 aunque le suene poco camina bastante bien por eso le recomiendo el primer vídeo, 163 caballos de fuerza, 120 kilowatts y 250 newton metros de, recuerde que lo único que empuja, que se siente que empuja el vehículo, inyección directa turbo intercooler la velocidad máxima este vehículo es de 229 kilómetros por hora, el 0 a 100 lo hacen 8,5 segundos y el coeficiente aerodinámico que es uno de sus grandes logros en la parte de la construcción de este vehículo 0,23 es un cx verdad para que lo entiendan, para que se hagan una idea el cx de un fórmula 1 es de 1.1 el cx de un ciclista o un motociclista anda entre 23 y 28 así que el logro es tremendo si es verdad porque eso causó una polémica que les explico en el primer vídeo capacidad de combustible en litros es de 43 litros 8 litros de reserva la caja automática de 7 velocidades que mercedes benz le dice 7 jetronic plus el peso del vehículo es súper contenido 1400 kilos tracción delantera dirección eléctrica y capacidad del baúl en litros de 460 litros pierde 10 litros primera versión de este vehículo tal como hicimos en el primer vídeo queremos mostrarles primero en detalle el vehículo en el exterior un vehículo que además creció no sólo de largo largo y ancho sino que también en su interior y eso está bastante bien porque el vehículo anterior era un poquitito más pequeño claro es un vehículo de nicho es un vehículo para cierta gente y mercedes benz construyó este vehículo con un solo motivo llegar a la parte más juvenil del mercado la gente adquiere este vehículo y la idea de mercedes benz es que sigan cabalgando sobre la línea que tiene en el mercado entonces la idea es que la persona ingrese en un clase a se vaya al c la se vaya a clase c y en todos sus modelos y me parece una estrategia bastante válida entonces es un vehículo que definitivamente bajó un poco en altura al piso más aerodinámico y en las demás cuotas creció vamos a empezar donde estuvieron los cambios estéticos e incluso de tecnología en el vehículo número uno la iluminación ahora es totalmente led les recuerdo que las versiones anteriores eran visenón con unas fantásticas luces inteligentes que ahora no traen ojalá tuvieran la multibin led porque la multibin es un espectáculo y un juego de luces muy bien logrado en este vehículo trae luces led pero trae un sistema digámoslo un poco más sencillo pero con una iluminación extremadamente blanca que es un tema de seguridad para todos ustedes si va a adquirir un vehículo nuevo exija que el vehículo traiga xenón o mínimo led pero no vuelva a pagar por luces normales me parece que se están deshaciendo los inventarios los fabricantes ok otro detalle para tener en cuenta es que el frontal de este vehículo cuando usted lo ve de costado en el anterior se veía muy plano en este se ve un poco abajo dentro lo cual le hace ver como una especie de tiburón en la parrilla sigue siendo bastante similar al anterior sólo que se bajó un poco más el splitter inferior ese sí también sigue siendo bastante parecido en esta área digamos que no hay demasiados cambios al igual que en la tapa de el motor que sigue siendo bastante similar como se darán cuenta si algo tiene este vehículo es una estética fantástica aros o rines este vehículo tiene 18 pulgadas en los rines el máximo son 19 como éste tiene el kit estético amg trae varios detalles primero en el interior segundo en los aros y los frenos que vienen perforados con mordazas mercedes benz de color rojo le quedan supremamente bien el amg trae detalles aerodinámicos como tenemos este entrada del bumper que es real o sea no es decorativa el viento ingresa por el frente del bumper y se desplaza por el borde de la rueda de esa manera tenés un mejor coeficiente aerodinámico que se traduce en mejor conducción se traduce en más ahorro de combustible un detalle que casi nadie es que la versión anterior el retrovisor está ubicado en este sector ahora no ahora lo bajaron a la puerta tiene una ventaja adicional primero tienes una especie de visual acá cuando está dando la curva muy cerrada 2 el viento fluye entre el retrovisor ya el retrovisor y además si usted toca el interior acá tiene una especie como de aletas que van también y generan menos ruido de golpe de las del retrovisor contra el viento un detalle que van a notar de inmediato aquí se hacía una especie de arco con la parte de diseño el vehículo eso desapareció lo hicieron más redondeado y le queda bastante bien las manijas de puerto me parece que son exactamente iguales como al igual como éste resulta que eso se le acupe de cuatro puertas no trae marco en las puertas lo cual lo hace bastante bien la construcción se siente bastante sólida de hecho que incluso la siento más sólida que la versión anterior no quiere decir que sea mejor simplemente es eso y aquí atrás queda con una especie de marco pequeñito con este librecito que se ve bastante particular no es que me mate pero bueno se ve particular definitivamente el diseño también cambió en los stops aquí en el lateral que ahora les va a mostrar el área trasera cambio en que este stop es más agudo la tecnología lumínica interior exterior de este vehículo es toda led y es mucho más fantástica de lo que ya produce de mercedes benz les voy a mostrar esa área trasera a ver qué tal en el área trasera de este vehículo hay también varios cambios que casi no se notan pero ahí están y son bastante importantes número uno tenemos los stops más alargados nuevo diseño lumínico en tengo con tecnología led la colita sigue siendo exactamente igual un área levantada que hace las veces de un alerón para apoyar mejor la parte trasera del vehículo uno de los cambios a tener en cuenta que son realmente importantes son el cambio aquí de la placa o matrícula del vehículo anteriormente está ubicada en este sector lo que hicieron fue bajar la área inferior sigue siendo muy parecida a la del 45 a la AMG 45 me parece que quedó súper linda pero además de eso le integraron la apertura y la cámara para reversa hundo acá lo que hicieron ahora fue integrar en el emblema muy inteligentemente lo que es la apertura y la cámara para reversa que está en esta área si bien la compuerta en este modelo no es eléctrica abre con de tremendamente fácil y lo que no me gusta es que me toca tocar esta linda pintura con la mano y dejarla completamente engrasada se lo digo porque soy bastante necio los sensores de parqueo delanteros y traseros casi no se notan lo cual me parece muy bien porque así debe de ser y un detalle cromado que simula un par de escapes que no son reales vamos a conocer este vehículo en su interior creo que solo verlo es increíble la gente a la gente le fascina lo que hizo mercedes benz con esto y es que le han puesto muchísima atención a ese tipo de detalles a estos vehículos como en la nueva filosofía de diseño y ergonomía me parece que ha sido todo un acierto ok como tenemos un cup de cuatro puertas primero que encontramos efectivamente es que no tenemos marco como les dije ahora tenemos detalles muy lindos que bueno como es el paquete AMG van a encontrar un cambio en la silla estas sillas son sport resulta que tenemos acá un plástico blando que simula piel y otro detalle que cambió en las manijas la otra venía más aplanadas para agarrar y acá tenemos una especie como de gancho y que se siente tremendamente sólido ni siquiera traquea ok tenemos la apertura y cierre de seguros detrás de la chapa algo particular en los vídeos con cierre confort que son de un toque apertura confort de un solo toque y desde ese enganche del baúl desde la parte baja de la puerta tenemos un posabasos o un posabotellas y una bodega más nos sirve para guardar otras cosas ahora un problema que encuentro es que acá viene un hueco como hasta acá pero no me cabe ni la mano si algo se me va ahí no sé cómo lo voy a sacar detalle particular tenemos la regulación del volante en altura y profundidad manual si tenemos sillas manuales pues lógico tenemos el volante exactamente igual tenemos una mejoría del volante con diseño de hay gente que no le gusta para mí es indiferente realmente y con los mandos muy bonitos de volante multi funcional con detalles en acero no son aluminio son en acero es el nuevo diseño y concepto que tiene mercedes benz y que me parece muy bien al igual que la levas para cambios que son en metal pero como se darán cuenta lo que más contrasta inmediato es que tenemos las pantallas de gran formato muy lindas de fácil lectura de hecho muy fácil lectura de alta resolución de unos gráficos tremendamente claros y que vos tenés que pasar primero como por un aprendizaje con el vehículo porque si bien no es difícil pero tienes que aprenderlo a trabajar le quitaron esa famosa tapa que tenían acá los vehículos ya pasa a ser un área absolutamente limpia y a diferencia de la versión anterior que venían los tres difusores casi que de manera horizontal ahora tenemos los laterales hacia arriba anteriormente eran de turbina ahora son de otro tipo de turbina pero que le quedan fantásticos y como valor agregado además le pusieron colores o sea le pusieron iluminación con colores podemos combinar varios colores me parece que eso está mega genial definitivamente eso es lo que espero de un mercedes y un auto premium que traiga un montón de personalización que me guste a cambiar por ejemplo la palanquita ésta se volvió plástica la de los cambios una mejoría y algo que me gusta que es el encendido por botón y me disgusta es que él este botón haya quedado acá el de apagado y encendido el motor del motor en detenciones temporales me parece un poco complejo porque si yo quiero apagar puedo confundirme con el botón de encendido que ya pasó con un cliente mío y la caja inmediatamente se bloquea me parece que es un detalle a tener en cuenta algo que no me gusta es que las áreas que vemos están bastante bonitas y las que no vemos son de plástico duro y tiene una leve mejoría me parece que fuera de que me guste fuera que no me guste es muy inteligente lo que más ves te lo pone muy bonito y lo que no ves te lo dejan como muy normalito verdad algo que me gusta el vehículo es que dejaron los botones rápidos los botones de fácil acceso todavía físicos eso es algo que a mí me parece que los vehículos no deberían de abandonar y defender solamente la pantalla la pantalla pasó a ser ahora táctil también tremendamente bien me encanta que eso suceda y tenemos aire acondicionado de una sola zona algo que me queda debiendo que le voy a mostrar ahora es que no trae los difusores de aire para la segunda fila de asientos eso ya para mí no funciona porque resulta que la gente adelante tiene frío los de atrás están con mucho calor no debería suceder y ya no será que suceda mejor dicho ok tenemos piano en la consola central con una persianita para cerrar y esconder los objetos no tenemos cargador inalámbrico y no creo que quepa porque esta área muy pequeña tenemos un conector 12 voltios a la derecha y un conector para usb tenemos la modo eco confort sport e individual les recuerdo el modo eco cambia el comportamiento del vehículo el vehículo va a tratar de ahorrar lo mayor posible hay cambio en la parte del motor en la parte del aire acondicionado si me entregaba 16 grados ya me va a entregar dos grados menos y el vehículo en la caja de cambios agarra un modo vela quiere decir que carrosa como en neutra cuando yo suelto las no compresiona cuando suelto el acelerador él sigue él sigue desplazándose para ahorrar combustible ganar metros sin utilizar combustible el modo confort o confort es el que usted va a utilizar en el día a día pues en el modo sport pues efectivamente ya es el modo más agresivo para la conducción del vehículo y gasta más combustible y nos pasamos al individual que yo puedo acomodar a mi gusto pero lo hago primero en la pantalla para que quede grabado en este botón lo vamos a dejar en confort en estos momentos tenemos como encender la cámara para reversa de una manera manual sin necesidad de utilizar la reversa y tenemos acá un botón para nosotros cambiar como acceder como acceso rápido para desactivar el control de tracción o los sensores de parqueo tenemos unos portalentes que me parece súper acertado y una iluminación led para cuando estamos en la noche se vea bastante bien vamos a cerrar la tapa de acá tenemos una consolita central bastante pequeñita con un pequeñito sitio para guardar objetos y con más conexiones que me parece bastante apropiado en el vehículo los gráficos como les dije son bastante buenos bastante claros y además que se ve guau verdad esta combinación de colores definitivamente me encanta techo negro bastante acertado no se ensucia tanto también me parece bastante bien la silla la silla es bastante cómoda dura porque es dura y la cabecera como les dije ahora pues se siente bien no es que me mate pero se siente bien es una silla muy deportiva y que evidentemente es un diseño rompedor entrando de materia con la segunda fila de asientos que digamos que la parte complicada del vehículo porque el diseño está tan aerodinámico y tan lindo que termina siendo un problema a la hora de entrar a la segunda fila de asientos como se darán cuenta la ventanita tiene una caída tremendamente pronunciada y una ventanita que mejora la visibilidad del interior aquí estamos sin marco sólo tenemos este detalle que les estoy mostrando hace rato y tenemos una compuerta trasera que no es mejora en calidad por la fuerza en diseño con respecto a las delanteras también tiene su manejo que esté muy buena calidad me parece que es una tremenda mejoría igual tiene su micro y tenemos los detalles también de piel con costura roja la parte baja de plástico bastante regular y una polla brazos que se parece que está bastante bien ubicado vamos a cerrar la ventana para tener una mejor visual del vehículo como yo midió 167 yo no tengo problema pero estoy en el límite o sea que una persona un poco más arriba de unos 168 creo que ya a mí me toca el cabello ya así que esta parte pues si tienes un inconveniente está mi posición de manejo en esta área longitudinal no tenemos ningún problema si es una persona demasiado alta uno de uno 90 pues efectivamente me va a pensar acá tremendamente la silla es de una disposición bastante cómoda la butaca bastante cómoda aunque le falta un poco más de apoyo en este lateral las sillas son firmes en el área que me siento y tenemos el espaldar que es bastante cómodo las cabeceras quedan perfectamente bien ubicadas en este hueco deberían de ir los difusores de aire acondicionado pero o de aire y no los tiene me los queda viviendo y tenemos esta red que debería desaparecer le voy a explicar por qué no se extrañen que se les dañe usted va me esto está para meter cosas pero lo que no te dicen es que hay ser documentos porque además y ni muchos documentos porque esta red de utilizarla se va a estirar si o si se va a dañar es un detalle bastante particular otro detalle bastante particular del vehículo es que los clientes hacen esto para que los cinturones de seguridad no estén bailando porque además si lo soltadas esto queda sonando acá como solución lo que hicieron fue hacer un huequito acá para que yo enganche fíjense lo que elío el cinturón de seguridad y lo tenga ahí una solución bastante particular pero bueno digamos que sirve el cliente para que no le sonara lo que hizo fue ponerlos de esta de esta manera anclajes isofix para retención de dispositivos infantiles y una silla con una elaboración tremendamente linda el espaldar bueno el amg 45 trae una esta área casi espectacular este no es mejora tiene un detallito de aluminio con negro mate que plástico negro mate que se ve bastante bastante bien en la silla central pues como siempre en todos los vehículos de ahora no está en cualquiera tenemos una silla muy dura un espaldar más duro y es para trayectos bastante cortos un túnel muy delgadito muy alto porque túnel porque recuerdo que este vehículo viene con versión por mate 4x4 esa para mí sería la ideal y viene a partir de los motores 250 a costa rica no tengo entendido que llegue pero por lo menos ese sería mismo mi modelo tenemos acá otro par de conexiones súper acertado y con un pequeño espacio citó para no sé qué meter ahí ok entonces dejando esta área trasera vamos a llegar a las conclusiones de este vídeo que nos parece este vehículo espero que vea el primer vídeo donde nosotros hacemos y además nos fuimos a conducirlo y ahí les cuento cómo me parece la conducción del mismo y este segundo vídeo aunque se los mostré en detalle un vehículo que quien niega que es solo absolutamente espectacular me parece que tiene un diseño rompedor como dicen dicen en la calle es un diseño muy bonito muy elegante y muy actualizado y además de remate cuando abrís el interior el vehículo es absolutamente fantástico si la gente ya en la calle le parece lindo porque es un robo a miradas además si lo ve por dentro pues ni se diga casi que ni polarizar los vídeos para que se pudiera ver lo que haga decirle que muchísimas gracias por seguirnos por escribirnos por seguirnos en las redes recuerdo que estos vídeos son largos porque no son vídeos normales nos gusta mostrarles y contarles todo lo bueno y todo lo malo sé que hay muchísima gente que no pretende comprar un vehículo este tipo de vídeo no les interesa y muy bien pero si está interesado siempre en adquirir un vehículo para eso está nuestro canal para informarle que nos gusta que no nos gusta muchas gracias escriban nos como siempre un abrazo a todos y muchísimas gracias como siempre por seguir para saber cuál es el próximo vehículo que vamos a revisar gracias